Hemos tenido una reunión muy importante con el municipio. Después de todas estas cuestiones de ida y venida, entre un proyecto y otro proyecto, ayer en la reunión que hemos tenido con los representantes del municipio, hemos acordado avanzar, que la ordenanza emitida por el Consejo Deliberante sea vetada parcialmente, para que esto dé oportunidad a todos los compañeros que tengan posibilidad de pasar a planta permanente, lo hagan. Y en este caso también hemos firmado un acta de acuerdo para ver un cronograma de poderes de ingreso para que todos los compañeros estén seguros. Estamos hablando de casi 550 compañeros. Primera etapa, que son los 230, 260, los que estaban por los decretos, más la incorporación que hizo el Consejo Deliberante, que son los restantes. Nosotros no nos oponemos a que todos estos compañeros pasen a planta permanente. Nos oponemos a que el tiempo que se ha llevado y de la manera que se está haciendo. Pero somos, digamos, razonables en esta situación y lo que necesitamos es que todos los compañeros tengan estabilidad laboral. Pero nosotros entendemos que los compañeros, algo que se ha decidido acá en Perico, es muy positivo, porque los últimos compañeros que entrarían en planta permanente en forma cronológica, de acuerdo a la antigüedad que tengan, lógicamente que reducen los años de antigüedad. Con dos años de antigüedad ya los compañeros están en condiciones. Esto más vale que lleva tranquilidad, sobre todo en algunos municipios, como es el caso de Perico, y tenemos entendido que el Libertador también, porque en los demás municipios la verdad que la gente está totalmente alterada, porque es una situación insostenible, que le comuniquen que no le van a renovar los contratos, ni que van a considerarle la estabilidad laboral, como el caso de los jornalizados. Eso es lo más importante, y mantener la tranquilidad de los compañeros, sabiendo que ya van a saber qué tienen que comer. En otros municipios es un desastre, como está hablando la compañera. Lo están dejando sin... Lo sacan del trabajo y listo. Y eso es lo único que tengo que agradecer también a los compañeros del PSN, a todos los compañeros que como firmados son como seis sindicatos que se firmó este convenio.